La situación actual es la situación que se ha presentado en años anteriores y ahora, como en años anteriores, es una queja constante contra Edenorte. Fíjate, en Edenorte, el 14 de abril, yo pagué la factura del apartamento donde vivo y la factura había que pagar el día 6, yo fui el día 14 por el asunto de la pandemia y pagué 3,144 pesos, pero la factura de mayo llegó de 4,000 y pico de pesos, un aumento de 1,346 pesos. La factura de junio llegó de 9,494 pesos con 55 centavos. Y la de julio, que todavía no íbamos ni por la mitad, íbamos como por 20 días o 17 días del mes de junio, ya estaba hecha y era de 9,272 con 55, el 55 más famoso de ellos. Entonces, nosotros hemos procedido a depositar una instancia ante Edenorte, invocándoles y solicitándoles que procedan a dar una explicación lógica, razonable y científica de por qué un aumento en una factura de 1,346, pero también por qué el aumento de más del doble en la factura siguiente. Nosotros también le dijimos, primero, que se nos diera una explicación lógica, razonable y científica. Segundo, que el servicio del agua y el servicio de la luz son servicios fundamentales que tiene que brindar el Estado, como la educación, como la salud, porque eso está establecido en la Constitución. Entonces, Edenorte, para yo reclamar, me puso que yo tenía que pagar 3,698 pesos con 77 centavos en cada una de esas facturas que tienen más de 9,000 pesos. Y le invoqué que eso es inconstitucional. La Dirección General de Impuestos Internos tenía la mala práctica de que para recurrir al Tribunal Superior Administrativo había que pagarle, y eso lo declaró la Suprema Corte de Justicia en el 2005, inconstitucional. Y le copió las múltiples sentencias que hay al respecto. Entonces, ningún dominicano tiene que pagarle a Edenorte para poder reclamar. Eso es inconstitucional. Además de eso, yo le estoy invocando a ellos que no se atrevan, que se abstengan de contarme el servicio eléctrico, porque de lo contrario vamos a recurrir al juez del amparo o al juez de los referimientos. ¡Gracias!